Allí en Belén de Judea Una estrella apareció anunciando la venida de Jesús el Salvador Cantaban con alegría los ángeles a su lado Luego se fueron de él y a los cielos se marcharon Los magos venían de Oriente y unidos ellos acordaron De llegar hasta Belén para estar bien enterados Cantaban con alegría los ángeles a su lado Luego se fueron de él y a los cielos se marcharon Llegan donde estaba el niño y postrado ellos cayeron Le traen oro, incienso y vira y al Señor allí adoraron Cantaban con alegría los ángeles a su lado Luego se fueron de él y a los cielos se marcharon Nació en un pesebre el príncipe de paz Y al nacer traen la salud al pecador Luz divina resplandecen su gran aparición Por este recién nacido que nos vino a rescatar ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? Es el Mesías prometido Es el Mesías prometido Es el Mesías prometido Es el Mesías prometido Nació el autor de la vida y el perdón ¿Para qué no juramos en la ciudad de David? ¿Para qué no juramos en fatal condenación? Ricos dones le ofrecieron y se postran adorar A este recién nacido en la ciudad de David A este recién nacido que nos trajo gozo y paz ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? ¿Quién será este que ha nacido en la ciudad de David? Emanuel. Que mañana más gloriosa y placentera, cuando vino Jesús el Salvador. Los pastores, guiados por la estrella, se asustaron al ver su resplandor. Él vino a libertarnos, él vino para salvar a este pueblo que se pierde en el pecado. Y a llevarnos a la patria celestial. Caminemos todos muy alegremente, seguiremos en el nombre del Señor. Despertando a las almas que no sienten, la gloriosa presencia del Señor. Ya es el tiempo de las almas levantarse, ya es el tiempo de buscar más santidad. No sabemos el día ni la hora, cuando Cristo nos venga a levantar. Él vino a libertarnos, él vino para salvar a este pueblo que se pierde en el pecado. Y a llevarnos a la patria celestial. La historia antigua, mensaje de amor. Que ángeles de amor. Que ángeles de fin en Belén. Cantaron en la noche que Cristo nació. Nosotros cantamos también. Repetid, repetid, con los ángeles hoy. Que al mundo trae paz, que al mundo trae paz, el mensaje del Rey. No dejéis de cantar esta dulce canción, la bella historia de amor. Al mundo trae paz, que al mundo trae paz, el mensaje del Rey. Al mundo decir este buen Redentor, que del alto cielo bajó. A dar luz y vía al más vil pecador, cantó esta historia de amor. Al ver a Jesús nuestro buen Redentor, allá en la gloriosa mansión. Con todos los ángeles. Con todos los ángeles, gloria a Dios. Daremos porque Él nos salvó. Repetid, repetid, con los ángeles hoy. Que al mundo trae paz, el mensaje del Rey. No dejéis de cantar esta dulce canción, la bella historia de amor. No dejéis de cantar esta dulce canción, la bella historia de amor. Ya se oyen las campanas. Ha nacido Jesucristo, el Salvador de las almas. Ha nacido Jesucristo, el Salvador de las almas. Despiertas y estás dormido, que se acerca la mañana. Mira sus nipios fulgores. No oyes que Cristo te ama. Mira sus nipios fulgores. no hayas que Cristo te ama. Aquel que nací en Belén ha nacido en nuestras almas, Jesucristo el Rey del Mundo, la Estrella de la Mañana. Despierta si estás dormido, que se acerca la mañana, mira sus nipios fulgores, no oyes que Cristo te ama. Mira sus nipios fulgores, no oyes que Cristo te ama. No oyes que Cristo te ama. Mira sus nipios fulgores, no oyes que Cristo te ama. Que de Belén vendría el Salvador, magos de oriente llegar hasta allí, porque la profecía de ti así. Ni aun Herodes, el rey de los gentiles, sabió que de Belén vendría el Salvador. Mas tú, Belén, no eres pequeña. En los miñaz, no es temuda. Porque de ti saldrá un creador, y habrá de aposentar el pueblo del Señor. Porque de ti saldrá un creador, y habrá de aposentar el pueblo del Señor. ¡Gracias! 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 dejó su trono y excelsa mansión y al mundo descendió dando al mortal seguridad, eterna salvación cantar, cantar a coro a nuestro Dios gozar, gozar que Cristo ya nació mirar, mirar, que bello resplandor luz en el rostro glorioso de nuestro Salvador en Belén de Judea nació el que al mundo trajo redención en la tierra pudo padecer los desprecios que el mundo ofreció y en su lucha pudo conquistar para el hombre la gran libertad adorremos, adorremos, adorremos al gran Redentor adorremos, adorremos, adorremos al gran Redentor cuando estaba enclavado en la cruz el sudor por su frente corrió el costado la lanza le hirió agua y sangre brotaba de allí contemplando a la gran multitud para ellos tu voz con pasión adorremos, adorremos, adorremos al gran Redentor adorremos, adorremos, adorremos al gran Redentor con agónica voz con agónica voz él pidió agua para mitigar su sed el vinagre el vinagre mezclado con miel y él mirando a los cielos pidió a su Padre para ellos para ellos perdón adorremos, 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 adorremos al gran Redentor adorremos, adorremos, adorremos al gran Redentor adorremos, adorremos, adorremos al gran Redentor adorremos, adorremos, adorremos Adorremos a los nadad Guardando su rebaño En noche oscura y fría La mañana esperando En noche oscura y fría La mañana esperando Pero el cielo se oyó un gran eco Que hasta los aires suelen temblar Voces celestes se oyen a un tiempo Nuevas alegres hoy proclamar Un ángel les decía Que no tuviesen miedo Que no será esta noche El rey de tierra y cielo Que no será esta noche El rey de tierra y cielo Acostado en las pajas Hallaron al niñito Las nuevas de gran gozo Que aquel ángel les dijo Las nuevas de gran gozo Que aquel ángel les dijo Pero del cielo se oyó un gran eco Que hasta los aires suelen temblar Voces celestes se oyen a un tiempo Nuevas alegres hoy proclamar En Belén nació una estrella En Belén nació una estrella Bajo el bello cielo azul Con su luz tan clara y bello Anunciando al niño Jesús Era el redentor del mundo Era el redentor del mundo Que del alto cielo bajó Y los ángeles cantaban Glorios son al Dios de amor Glorios son al Dios de amor Y los ángeles cantaban Glorios son al Dios de amor Los pastores se asustaron Cuando el ángel les sabió Y les dijo No temáis Que ha nacido el Salvador Los ángeles se alejaron Luego la estrella marchó Dando voces de alabanza Glorios son al Dios de amor Era el redentor del mundo Que del alto cielo bajó Y los ángeles cantaban Glorios son al Dios de amor Y los ángeles cantaban Glorios son al Dios de amor Glorios son al Dios de amor Glorios son al Dios de amor